Vamos a intentar ser puntuales, como siempre, Coral no necesita presentación en esta casa, la conocéis todos, pero en fin, hay cosas que quizás ella no dice y que vosotros tampoco llegáis a saber, salvo que hagáis una búsqueda. Bueno, yo voy a decir las cuatro o cinco cosas que se me han quedado en la cabeza. Ahora mismo, bueno, Coral es catedrática de química analítica. Ahora mismo, mientras que es directora de universidades en la Fundación, pues dirige un proyecto regional y cuatro internacionales y además, pues está transformando y poniendo en marcha un montón de iniciativas. Se ve que le da tiempo. Un montón de iniciativas transversales para mejorar los servicios de las cuatro universidades. El equipo de Gobierno actual le está muy agradecida por su flexibilidad y por la adaptación de esas cuestiones transversales a nuestras singularidades y a nuestros proyectos en marcha. Ha sido fellow en el King's College, visiting professor en el Imperial College. La Universidad de Stanford la incluyó entre el 2% de científicos mundiales más importantes. No sé qué otra agencia europea la incluyó como una de las 20 químicos analíticos más importantes del mundo. Tenemos la suerte de tenerla, de que con esa visión que siempre privilegia y destaca las cuestiones científicas y de investigación en la casa. Y es un pilar y un baluarte para quienes queremos concebir así las universidades con una intensa dedicación científica y con un perfil de investigador que nos dé reputación. Además, tengo que decir que cada vez que tengo que dar alguna buena noticia de nuestra universidad en cualquier foro, estoy pensando en el patronato, en la comisión de nombramiento y contratación, pues por ejemplo el fichaje de un Ramón y Cajal o la contratación de un investigador que va a servir de apoyo a no sé qué grupo y tal, siempre se oye una voz espontánea y no previamente acordada de felicitaciones entusiastas que cuando se aparece el rostro se ve que es coral, que entre todo el coro de oyentes es la que recibe las noticias de las mejoras académicas en la universidad de una manera más como profesora, que es como profesora con Río Río. Así que es una suerte tenerla. Además, viene de consolar a los pobres científicos de la casa, que refunfuñan y echan humo por las narices y las orejas diciendo que vamos a algo así como Humanidades 5, Ciencias 1. Así que en tu caso ya viremos. No, han sido… Bueno, sí, pero ellos las ciencias sociales no las tienen por ciencia. O sea que, sí, sí. Bueno, pues nada, un placer. Muchas gracias por venir y va a ser seguro un gustazo escucharte. Muchas gracias, rector. Me siento tremendamente honrada y orgullosa de formar parte de esta serie de conferencias que sé que el rector ha propuesto y planteado con todo su cariño para que sea en un entorno estupendo de convivencia y de diálogo sobre la universidad y sobre diversos temas. Y diría que me impondría mucho la audiencia si no fuera porque a la vez me siento totalmente parte de este claustro. El haber peleado desde hace ahora diez años. Este año la escuela de doctorado cumple diez años. Pues el haber peleado desde hace diez años por sacar adelante el proyecto conjunto de las universidades CEU en cuanto a doctorado, que creo que ha sido una estrategia maravillosa. Pues me ha hecho sentirme muy cerca de muchos de vosotros y, como decía, formar parte de este claustro, que además me encanta el entorno que habéis conseguido. Así que doblemente orgullosa. Bueno, en 1886 Robert Louis Stevenson publicó lo que se ha convertido en un clásico de la literatura, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, en el cual el doctor Jekyll desarrollaba una pócima que era capaz de separar los dos lados, el lado más profundo y bueno y positivo del ser humano y el lado más negativo y tortuoso, y lo experimentó en él mismo. Y aunque me dedico a la química analítica y se ha escrito mucho sobre la composición de esa pócima, no me voy a dedicar a eso, pero voy a tomar esa dualidad para hablar del sentimiento de la comunidad académica sobre la investigación. La investigación, tanto a nivel de profesores como de dirección, como yo diría, de la propia sociedad, siempre se mueve en el debate de ¿pero es buena, es necesaria la investigación en la universidad? Y si yo ahora miro al auditorio, seguro que alguno piensa, esos investigadores que hacen lo que les apetece y además les valoran más y les dan redistribuciones docentes y les apoyan, y los investigadores estarán pensando ¿yo que tengo que sacar el tiempo de mi tiempo libre, de mi vida no disponible, que nadie me ayuda? Bueno, siempre nos movemos en ese debate. Yo estoy más acostumbrada a hablar sobre datos objetivos y en este caso voy a hablar sobre opiniones, que empiezo diciendo que son opiniones a título personal de Coral Barbas, en ningún caso representativas de nadie más que de mí misma. Pero para entender las opiniones de alguien creo que es importante entender su historia para conocer cómo se han fraguado esas opiniones. Entonces, estudié químicas en la Universidad Complutense de Madrid, donde realicé mi doctorado en química analítica y no fue una experiencia especialmente motivadora, he de decir. Así que, al terminar, cuando tuve la oportunidad de entrar primero al colegio de Claudio Coello, del CEU, y después al colegio universitario, pues para mí fue una buena alternativa. Así que, durante diez años, me dediqué exclusivamente a la docencia. Muchísima, he de decir, porque simultaneaba las clases de ambos sitios. Y llegué a convertirme en lo que yo consideraba la mejor profesora de química general y de química analítica del CEU. Y en el 93, con la nueva ley de universidades, empieza la Universidad San Pablo. Y el recién nombrado decano de Ciencias de la Salud me entrevista y me pregunta cuál es mi línea de trabajo. Y yo le contesté aquello de lo que yo estaba segura. La mejor profesora de química de esta casa. Me miró bastante despectivo y me dijo, ¿pero y en qué investigas? Y dije, pues no, hace diez años, yo me dedicaba a la electroquímica, pero hace diez años que no hago nada. Y me dijo, ah, pues no, tu currículum no me interesa. Y me quedé atónita, porque yo no podía esperar aquello. Y como no estaba dispuesta a que me desechara, pues me arremangué y dije, ¿y qué hay que hacer aquí? Y me dijo, bueno, pues mira, ahí abajo está el laboratorio de bioquímica, baja y mira a ver si encuentras algo que hacer. Total que, efectivamente, me bajé. Y allí empecé a pelear entre becarios. Yo, la mejor profesora, era lo más torpe que había en aquel laboratorio. Pero sí aprendí una lección. Hay algo que es fundamental en la carrera académica, que es tener un maestro. Y es algo que ni los equipos directivos ni los responsables de la universidad muchas veces se toman suficientemente en serio. Y es que a veces la utilidad de que un profesor resuelva una situación... A mí me habrían nombrado secretaria académica, una chica muy trabajadora, con buen currículum en la casa. Me habían hecho secretaria académica de la facultad, había resuelto un montón de problemas y habían liquidado mi vida académica. Y, sin embargo, el decano entendió que tenía que obligarme a tener otra trayectoria si quería tener una trayectoria académica. Pero también me dio los medios para eso. Puso en mi camino la oportunidad, puso en mi camino la ayuda para emprender una carrera académica. Tuve la generosidad de gente que me ayudó y, claro, toda la cantidad de trabajo que puedas poner en eso nunca es suficiente. Pero hace falta un maestro. Entonces, mi aproximación a la investigación no fue por un motivo romántico de intentar salvar al mundo, curar el cáncer o nada parecido. Pero fue pura necesidad. En ese proceso de pura necesidad, de repente te das cuenta que aquello empieza... Si te implicas las cosas, solamente llegan al fondo de ti cuando tú te implicas. Entonces, de repente obtienes unos datos que, Dios mío, y esto podría ser que... Y empiezas a trabajar con eso y te supone un reto. Y cuando te quieres dar cuenta, estás allí los sábados, los domingos, por las noches. Hay que poner mucho trabajo para, después de diez años, habiendo dejado la investigación, volver a retomar el camino. Hay que pedir mucha ayuda. Como os decía, yo era la más torpe del laboratorio en ese momento. Una dosis de humildad en esos años ilimitada. Porque escribías un artículo y realmente no sabías muy bien cómo. Cuando llegué a pedir el primer proyecto, me lo devolvieron con unas opiniones demoledoras. Y tú sigues preguntando, pidiendo consejo, pidiendo ayuda. Te vas a la universidad a buscar, a ver si puedes asociarte a alguien. Te vas a buscar al consejo. Pero tienes que creer que es posible. Es fundamental en todo este proceso formar equipo. Una persona no puede abordar esa tarea de la investigación solo. Parte de todo este negociado es esos ratos de las risas en el laboratorio, de discutir, de intercambiar ideas. Es lo que va haciendo que todo el proceso te enganche. En esa cantidad de tiempo ilimitada que dedicas, forma parte fundamental la familia. Le tienes que hacer parte tanto de tu trabajo, por las horas que pierde de estar contigo y de que colabores en tareas familiares, pero también le tienes que hacer partícipe de tus éxitos. Mi marido solía participar en el Ladies Program de todos los congresos a los que yo asistía. Y con el tiempo, pues nada, el hombre se sentía tan integrado y conocía a todas las mujeres de todos los científicos que había por allí. Mi padre, que era el presidente de mi club de fans, llevaba y traía niños al colegio. Y mi madre, maestra jubilada, repetía mil veces las tablas de multiplicar. Pero también ellos formaban parte absoluta de todo nuestro entramado familiar. Yo creo que habría sido imposible la vida de trabajo y dedicación si no hubiera sido por la implicación de toda mi familia. Bueno, mi marido no lo nombro porque cualquier cosa que diga sería insuficiente. Y luego, yo que como ya he dicho varias veces, me dedico a la química analítica, que es la ciencia de la medida en química, pues empiezas a medir cosas y una de las cosas que mides es el fraude en zumos de naranja. Bueno, no sabéis el juego que nos dio el tema de los zumos de naranja. Un día me llamó un señor y me dijo que ni se me ocurriera seguir por ese camino. Debe haber ahí todo un negociado de diez zumos de naranja supuestamente recién exprimidos que compramos. Solamente uno cumplía las especificaciones de un zumo de naranja natural. Bueno, pues de repente con esa misma metodología de los zumos de naranja resulta que era aplicable a medir acidurias orgánicas en recién nacidos. Y de repente te das cuenta que un sábado por la mañana estás midiendo la orina de un niño del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla de cuyo análisis dependía que le pudieran salvar la vida. Y en ese momento tomas conciencia de que tu trayectoria investigadora no es solamente una carrera de obstáculos hasta la siguiente promoción, el siguiente paper, sino que verdaderamente además eres capaz de aportar algo real a la sociedad. Entonces, creo que elegir un tema relevante en el que trabajar también forma parte de ese camino de investigación para que valga la pena invertir todo ese tiempo y trabajo en ello. Cuando yo miro ahora al CENBIO, este es mi equipo de investigación, entre 30 y 40 investigadores, digo entre 30 y 40 no porque no sepa los que son, sino porque continuamente tenemos alguien que se va de movilidad, alguien que viene, bueno pues entre 30 y 40 investigadores que incluyen química orgánica, analítica, bioquímica, farmacia, físico-química, bioinformática, estadística, profesores permanentes de la facultad, pre-doc, post-doc, técnicos, tfg, tfg, tfm, gente de movilidad, investigadores que vienen de estancias y cuando yo veo el trabajo que hacemos aquí, pienso, ¿realmente existe un límite entre la docencia y la investigación? A lo largo de estos años, más de 100 personas han pasado por el CENBIO en el cual cada día se ejercitan virtudes y valores, competencias transversales, se aprenden conocimientos científicos y luego salen al mundo y esa es la misión de la universidad. Entonces, realmente, cuando se dan estos ámbitos de trabajo, no hay un límite entre docencia e investigación. Investigamos como forma de educar también. Pero volviendo a la investigación, a mí hay algo que me preocupa últimamente, porque parece que estamos transformando la investigación en tengo un Q1. Investigar no es tener un Q1. Investigar es ampliar el conocimiento humano de alguna manera en algún ámbito, ya sea humanístico, social, científico, y hacerlo en la universidad, porque luego está quien investiga porque le dan una cátedra él solo o quien se dedica a trabajar en un centro de investigación. Pero, en mi opinión, la investigación en la universidad es hacer escuela. Y hacer escuela es, primero, estar trabajando con alguien, aprender de alguien y después ser maestro y formar a alguien. Para mí la investigación en la universidad está totalmente incluida en ese entorno. No es ocasionalmente tengo una publicación y consejo, no, no, es hacer escuela. Y hacer escuela es tener un tema de trabajo, tener un objetivo, tener gente con la que compartir toda esa formación y esa investigación. Sé, por el tiempo que he estado trabajando con mis colegas de las áreas más sociales, que siempre se piensa que el trabajar en equipo es cosa de los de ciencias, que además así hacen más currículum, porque como son muchos trabajando y van muchos en los papers, pues les cunde mucho más. Y las métricas siempre están pensadas para ellos. Estuve intentando buscar mi opinión personal, es que en la universidad siempre hay que hacer equipo, porque aunque luego uno tenga que pensar en individual, tenga que escribir en individual, tenga que reflexionar en individual, eso no está reñido con trabajar en equipo. Y yo me preguntaba si era yo la única que pensaba eso. Y resulta que encontré esto de notas fragmentarias sobre la jornada Investigación en Humanidades, Retos de Futuro, de la Biblioteca María Moliner, de la Universidad de Zaragoza. Con respecto a la dinámica de la investigación en equipo, puede concebirse como algo que impone una dinámica distinta de la investigación individual. Pero es más fructífero el modelo que las articula como algo interconectado que se retroalimenta o beneficia mutuamente. Entonces, creo que no deberíamos hacer equipo para responder a una necesidad de la ANECA. Deberíamos hacer equipo porque el trabajo en equipo, seguido de la reflexión individual, es mucho más fructífero. Como anécdota contaré que estaba en la Universidad de Manchester, cuando estuve de Marie Curie en el King's College, nos organizaron una reunión en la Universidad de Manchester que se titulaba ¿Cómo conseguir tu premio Nobel? Y la jornada se organizaba en torno a ocho premios Nobeles que en aquel momento eran plantilla de la Universidad de Manchester. Y recuerdo perfectamente a uno de ellos, que empezó poniendo una foto de sus padres, luego de unos amigos bebiendo cervezas en la playa y luego del claustro académico de la universidad. Y dijo, para conseguir tu premio Nobel, lo primero tienes que nacer en el entorno adecuado que te ayude a tener la formación necesaria y a plantearte las dudas y los retos necesarios. Pero después tienes que trabajar en ese entorno en el que los colegas te hagan plantearte preguntas relevantes, te las discutan y te hagan generar un juicio crítico. Yo creo que esta iniciativa es una de esas iniciativas que seguramente estaba pensando el profesor de Manchester. Es difícil a veces que uno solo consigo mismo tenga esos retos científicos, pero del café de muchos días surge mucha investigación relevante. Bien, pues, igual que el doctor Jekyll era capaz de separar el lado bondadoso y el lado negativo del ser humano, la investigación plantea también ese lado bondadoso por el que voy a empezar. Como institución, ¿por qué es buena la investigación para la universidad? Bueno, pues, yo con el tiempo me he dado cuenta de que a pesar de que yo estaba entusiasmada y mis estudiantes también y me consideraba la mejor profesora de química analítica del mundo, porque para qué nos vamos a quedar cortos, en realidad no lo era. Y en realidad no lo era porque no tenía criterio para saber qué era importante y qué no de lo que yo explicaba. Yo explicaba muchas cosas con mucho entusiasmo y con mucha dedicación, pero cuando después trabajé con la industria farmacéutica me di cuenta que invertíamos cuatro meses en explicar volumetrías que no se utilizaban y no explicábamos técnicas que eran verdaderamente importantes o ni siquiera técnicas, conceptos que eran verdaderamente importantes. Entonces, ser buen profesor también significa saber qué es importante de tu materia, no sólo porque es lo que aprendiste cuando a ti te la enseñaron. Y para que eso sea verdad y esté actualizado, en mi experiencia va unido a la investigación. La investigación permite al profesor mantener las materias al día, ver la relevancia diferencial de lo que se enseña. Yo tenía un compañero matemático, al que yo llamaba cariñosamente Sea Todo N, porque para él las matemáticas necesariamente empezaban por Sea Todo N. y yo quería convencerle de que a los farmacéuticos les era fundamental la estadística y no hubo manera de que aquello fuera a ninguna parte. Bueno, pues cuando uno está en el mundo real ve todo eso y es capaz de llevarlo a la enseñanza. Por otra parte, no hay universidad sin doctorado. El doctorado es el grado más alto que otorga la universidad y el doctorado está íntimamente, directamente ligado a la investigación. Así que es integrante por sí mismo. Ahora veníamos hablando, el rector y yo, que es absurdo, pero no permiten abrir una universidad si no tiene dos doctorados, dos programas de doctorado al menos. Es absurdo el año que se abre, pero seguramente es una forma de blindar que no haya colegios universitarios en lugar de universidades. A fin de cuentas, la diferencia entre colegios universitarios que pueden ser muy dignos y una universidad es la investigación. Es la formación de nuevos investigadores que además van a ser los futuros profesores de las universidades y ahora nos estamos dando cuenta más que nunca de esa necesidad. Lo queramos o no, la reputación institucional va unida a la calidad de la investigación. El valor de las universidades se mide por la calidad de la investigación. Así que los investigadores aportáis, aportamos reputación institucional y valor del título de nuestros estudiantes. Yo eso lo he repetido muchas veces, no siempre me lo han entendido, pero la calidad del título de nuestros estudiantes viene avalada en un porcentaje muy alto por la calidad de los investigadores. Formamos parte de redes académicas que te permiten estar por el mundo, tener intercambios, invitar profesores extranjeros, irte a otras universidades y que no se nos olvide, el lugar donde se investiga, donde se debería investigar de forma no sesgada, aportando valor a la sociedad, es en la universidad. Es verdad que la limitación de recursos nos acaba llevando siempre a investigar en aquello que está financiado. Así que esa hipotética independencia de la universidad es un tanto hipotética porque no siempre se puede ejercer. Pero en los ámbitos donde los recursos son menos necesarios, donde los recursos económicos son menos necesarios, la universidad debería ser el lugar donde la investigación con valor para la sociedad en libertad tenga de verdad su encuentro. Por otra parte, a nivel personal, las ventajas te permiten hacer el currículum que se valora en las promociones y por tanto promocionar. Trabajar en equipo tiene un coste personal muy alto. Cuidar un equipo es como cuidar una familia, requiere un mimo, un trabajo, una comprensión, pero también tienes todas las satisfacciones de tu equipo. Cada vez que alguien defiende una tesis, cada vez que alguien consigue un éxito, lo que sea, el trabajar en equipo tiene sus satisfacciones. Lo que yo llamo el momento subidón. Tengo un hijo que le gustan todos los deportes de riesgo y yo siempre le pregunto por qué, por qué tiene que tirarse desde el pico más alto o por qué tiene que... Y me dice, por el subidón de adrenalina. Y yo cada vez que abro un artículo que estás esperando que te contesten o un proyecto que estás esperando que te concedan, en realidad veo que es que es hijo mío, que es que es el momento subidón. Entonces, bueno, pues todo ese trabajo también tiene, porque he descrito, parece que pudiera ser un martirilogio, también tiene sus momentos de subidón. Y, por supuesto, es una inconmensurable riqueza personal en cuanto a las personas que conoces, el conocimiento de otros grupos, de otras universidades, de otros países, el reconocimiento que te aporta, pues obviamente todo eso son los grandes valores a nivel personal de la universidad, de la investigación, perdón. Que también, por supuesto, tiene su lado oscuro. Y su lado oscuro no tanto asociado a la investigación como a las malas prácticas. A las malas prácticas a las que ese lado oscuro de la humanidad a veces nos tiene abocados. Uno de ellos, para la universidad, descuidar la docencia. Cuando te absorbe muchísimo el trabajo de investigación, pues a veces vas a clase sin haber casi preparado el tema que te toca, te molesta que los alumnos te entretengan, que lleguen a tutorías porque ese hueco lo ibas a dedicar a otra cosa. Yo ahí considero que la institución tiene que encontrar también el equilibrio entre que la investigación tenga su tiempo razonable de trabajo y el investigador pueda impartir docencia con la suficiente dedicación y calidad. Creo que es una mala práctica separar docencia e investigación en el siguiente sentido. El investigador que se va a su casa a escribir su libro. Es decir, unas veces aquello en lo que se investiga se puede compartir o no más o menos directamente con los alumnos según el nivel en el que estés explicando y según qué asignaturas. Pero lo que desde luego se puede hacer siempre es compartir con los colegas y compartir con doctorandos y compartir con otros niveles educativos. Entonces, para mí, y creo que ya lo he repetido un par de veces, la figura del investigador en la universidad está asociado a compartir esa investigación en la universidad. En investigación, o eres el primero o no existes. Entonces, eso genera una competencia a veces desmedida. Porque una cosa es intentar ser siempre mejor y otra cosa es ser el mejor a toda costa. Entonces, ahí hay que encontrar también un balance en el que jugar. Es a veces complicado el no saber encajar la crítica y todos conocemos alrededor a gente. Yo, hablando de fuera de la investigación, modelo educativo, buscamos a alguien que nos enseñe y siempre encuentro quien me contesta. Bueno, un profesor no te va a dejar que le enseñen. Pues sí, todos tenemos, afortunadamente, mucho que aprender. Yo creo que la humildad, la crítica... Es verdad que la crítica muchas veces no es positiva y muchas veces es absurda. O sea, todos nos hemos enfrentado a unos comentarios de un referí de un artículo que cuando los lees dices, no ha entendido nada. Pero cuando a mí me ocurre eso y me siento con un doctorado, con un doctorando, le suelo decir, pues la culpa es nuestra. Porque si él, que es una persona medianamente inteligente, no ha entendido nada, lo más seguro es que no lo hayamos explicado bien. Así que, aunque muchas veces, aunque algunas veces, nos parezca que la crítica no tiene sentido, siempre es mejor intentar buscar si lo podemos hacer mejor en lugar de desmerecer al que está valorando el trabajo. Otro problema en investigación es lo que yo llamo la réplica como modelo productivo. Estamos dedicados a producir papers y puedes coger una línea de trabajo en la que, si cambias un metilo por un etilo y luego por un propilo, esto da lugar a n publicaciones. Pero ¿tiene algún valor? Entonces, el objetivo de la investigación no es la publicación. La publicación es la forma de comunicar el resultado de la investigación, pero no puede ser el objetivo en sí mismo. Entonces, bueno, pues hay que plantearse el tener un tema relevante de trabajo que cuando obtenga resultados se comunique a la comunidad. Y eso va unido a anclarse a temas obsoletos a veces. Porque intentar estar al día de las nuevas líneas de investigación ahora mismo es complejo. Hay miles de publicaciones diarias. Estar leído en las áreas novedosas lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Si uno se aferra a aquello... Yo hice la tesis en electroquímica y enseguida comprendí que no tenía futuro. Y de repente vi que la cromatografía y la espectrometría de masas habría un mundo totalmente nuevo de posibilidades. Entonces, yo creo que hay que salir de ese camino que ya tenemos recorrido y es facilito y buscar verdaderamente qué vale la pena. El compartir conocimiento forma parte de formar equipo con respeto a lo que cada uno aporta, con respeto a... Estoy formando a alguien y en este momento el que aporta el conocimiento soy yo, pero cuando lo aporta él hay que reconocerlo. Y luego, pues el publicar como obsesión es otra de las malas prácticas que ya está comentada. Pero las instituciones también tienen malas prácticas. En mi opinión, considerar la investigación solamente como un trámite a cumplir para alcanzar los requisitos del Ministerio, de ANECA o del Real Decreto que se acabe de publicar es un terrible error institucional porque eso lleva a una falta de apoyo real a la investigación, una falta de recursos donde realmente se deberían poner, a poner el énfasis en acumular publicaciones. O sea, yo me dedico a sacar publicaciones, no a investigar. También viene promovido por Real Decreto 640, 1.500 publicaciones, no sé cuántos sexenios. Bueno, pues las instituciones también tienen que luchar contra ese dejarse llevar por... Solamente cuantifico la investigación por los cunos que me produce. Y por tanto, lleva incentivos mal alineados con la investigación de calidad. El profesor solo docente tiene muchísimos valores. El profesor solo docente se dedica en cuerpo y alma a sus alumnos, el buen profesor. O sea, dejamos al margen los que no lo son. El buen profesor, el buen docente, se dedica en cuerpo y alma a sus alumnos, tiene tiempo para ellos, tiene tiempo de tranquilidad y de calidad. Yo, que era mala profesora de química analítica cuando no investigaba, era muchísimo mejor profesora de química general cuando no investigaba de lo que lo sería ahora. Porque los alumnos de primero, la química general ha avanzado poco en cuanto a conceptos que se explican. Y cuando investigaba poco, tenía tiempo para atender a los alumnos con tranquilidad. Y ahora los alumnos me encuentran siempre corriendo por el pasillo y me dicen, perdona que te moleste. Y un alumno no nos puede molestar nunca. Entonces, es verdad que el alumno que se dedica a la docencia tiene mucho más calidad docente y trato con el alumno y proximidad con el alumno. Tiene una vida relativamente más tranquila, con lo cual disfruta de su rol de docente y eso al final se le nota. Se sienten satisfechos de su trabajo y tiene un valor importante que aportar en la universidad. Y entonces resulta que lo que son valores del profesor solo docente, pues también son sombras del profesor investigador. Ese ir corriendo siempre por la vida, pues nos lleva a veces a que nos cuesta la atención a los alumnos. La investigación en la universidad tiene esa dualidad que es la misma que la naturaleza humana, llena de curiosidad y aspiraciones nobles, pero también susceptible a presiones y desvíos. Y yo diría que la pregunta no es si la investigación es buena o mala, necesaria o no. La investigación y la docencia forman una unidad. La pregunta es si la investigación que hacemos aporta de verdad algún valor a la sociedad. Y si aporta algún valor en educación, en lo que amplía el conocimiento, en lo que crea universidad, de verdad valdrá la pena hacerla. Y a mí me gustaría terminar con un texto que voy a leer porque no es mío, pero me ha gustado. Es una reflexión de Antonio Bolívar, de la Universidad de Granada, 2017. Se titula Investigación y docencia de una relación problemática a una productiva. Y dice Un profesor universitario no es académico o erudito por las investigaciones que realiza. Debe serlo también por el conjunto de funciones que desempeña. El auténtico cambio de cultura es que la enseñanza y la investigación formen parte de una misma tarea y estándares. El profesor universitario es un scholar y él lo deja en inglés. Tanto de la investigación como de la enseñanza. La enseñanza se debe situar dentro del trabajo académico al mismo nivel y metodología que la actividad investigadora. Aparte de otros factores, el auténtico cambio de cultura es que la enseñanza y la investigación formen parte de una misma tarea y estándares. Entonces, contenido y didáctica no pueden ser campos separados o aditivos. Al contrario, deben formar parte del propio trabajo en una disciplina. Pues, por mi parte, eso es todo y muchas gracias. Aplausos